1.37 y 1.37 1.37 Y arranca, viene Miguelito, viene Fritz, y por izquierdo, Miguelito por derecho, haciendo que hay más cabezones, ahí tenemos el campeonato, pero con una excelente cierre. ¡Torizo! ¡Y a mi banda! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Riva el psicología, lima el palestro! ¡Acierto de la Cáceres! ¡A tuve, a tuve, a tuve, a tuve! ¡Suscríbete al canal!